En un mundo absolutamente dirigido por unos pocos nobles y reservado para los hombres, el general Charges, sin tener más opciones, decide crear a su hija como un hombre. Bah, como un hombre del siglo XVIII, o sea, libremente, para que pueda ejercer un puesto en la guardia francesa y así seguir manteniendo el linaje de su familia. Les damos la bienvenida a una nueva serie en el canal, quizás la más pedida, donde veremos las desigualdades sociales, de género, la corte francesa y sus privilegios, así como el camino hacia la revolución del pueblo, en medio de conspiraciones, duelos intensos y momentos... perturbadores. Estoy pensando en raptaros en la noche. Arranquemos con este resumen y análisis de Lady Oscar o La Rosa de Versalles. La serie empieza con la familia Charges esperando el nacimiento de un nuevo hijo que pueda pelear en batalla y proteger a Francia. La cuestión es que le sale una nena, pero al señor Charges mucho no le importa. Debe ser una broma. Señor, mírela. Es una princesa muy hermosa. No habrá lugar para una mujer en una familia cuya misión es proteger a la realeza. ¿Qué piensas hacer con ella? Ya está decidido. Tendrás que ser hombre. Tampoco le importa mucho su esposa... qué sé yo. La locutora no se spoilea que en los próximos 20 años se viene la revolución. En contraste con la miseria del pueblo, se ofrecen fiestas muy lujosas en el palacio de Versalles. El reino celebra bailes mientras las cosas se ponen feas para el pueblo que representa cerca del 97% de la población. Nadie imaginaba que la revolución habría de estallar en los próximos 20 años. La cosa es que el señor Charges, general del ejército, cría a Oscar como un hombre porque necesita que alguien se encargue del puesto de protector del reino y básicamente de derechos y mujeres no son palabras muy compatibles para la época. Más tarde la vemos practicando con André, el nieto de la nana, criada de la familia. André no tiene sangre noble, pero como se crió con Oscar, incluso tiene la misma edad y se vuelve grandes amigos. Es quien acompaña a Oscar fielmente durante toda la historia. Pasan los años y Oscar tiene que vencer a otro noble, Víctor Girodel, para poder convertirse en la protectora de la futura reina. Mientras tanto, nos cuentan de manera demasiado calmada el pasado armamentista de Francia y Austria. Y cómo firman la paz comprometiendo a los príncipes Luis, nieto de Luis XV, rey de Francia, y a María Antonieta, hija de María Teresa, gobernante en Austria. Pero Oscar, a todo esto... Lo siento padre, yo no deseo proteger a una mujer. ¿Qué? Y al parecer el general Chargés tiene familia en Córdoba. ¿Qué obedecerás? ¡Porque soy tu padre! ¡No me entendés, carajo, no me entendés! ¡Soy tu padre, prestame a prisión a mí! En el anime, el padre de Oscar es mucho más... violento. El duelo será mañana. De lo contrario, puedes atenerte a las consecuencias. Girodel y prácticamente todos los personajes se van a obsesionar con que Oscar es mujer. Incluso Oscar, antes de celebrar el duelo, le dice... Debo informarle que no me interesa ser comandante de la guardia. Escuche, no me estoy negando porque tenga miedo de perder. ¿Quiere demostrármelo ahora? No quisiera ponerlo en vergüenza frente a todos los invitados. ¿Acaso tiene miedo de enfrentarse a una mujer? Y así Oscar demuestra que es mucho mejor. El rey se impacienta y el lacayo de Girodel anuncia que se están peleando en el bosque. El padre... bueno, no se lo toma bien. ¡Incensata! ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso no te importa el bienestar de tu padre? ¡Eres malo! ¡Muy malo! ¡Malo para mí, pero no para las mujeres! Y André se pone filosófico. ¿Un duelo entre hombre y mujer? Tal vez una lucha dentro de su mente. Oscar reafirma que no protegerá a una mujer. ¡Maldita sea! Lo detesto, no lo soporto. ¡Nunca protegeré a una mujer! Y André, el filosófico, le pregunta por qué. Oscar evade la pregunta y vemos que desde el primer momento, André está entre enamorado y obsesionado con Oscar. ¡Miren esa cara! Deja la dieta. Igual es natural que Oscar esté confundida, ya que ni su padre se pone de acuerdo en cómo llamarla. Al concluir la fiesta, Jerobel, a quien Oscar ideó, le dijo al rey que Oscar era el mejor capacitado para comandar la guardia imperial. Es una orden expresa del rey. André, convéncela. Convéncela de que se ponga el uniforme, aunque arriesgues tu vida. La cosa es que le pide a André que la convenza, y más tarde, mientras se están cabalgando y pelotudeando, Oscar le pide que le diga de una vez lo que le quiere decir. ¿No hay algo que quieras comentarme? No, nada. ¡Ya no mientas más! ¿Así piensas convencerme? ¿Piensas que si no me lo pides, voy a hacerlo? Y como en toda serie japonesa de los 70, se toman unas licencias y agregan violencia injustificada. Y bueno, André sigue sumando puntos de turbiedad cuando sale un bello amanecer mientras se cagan a palo. ¡Así! ¡Sigue golpeándome! ¡Pablo! ¡Tan fuerte como pueda! Y después de romperse la cara, le toma la mano. ¿Qué le pasa, André? Pero bueno, también hay que aceptar que él es empático con Oscar y no quiere convencerla para que lleve una vida que no quiere. Aunque él lo hace porque... Aún no es tarde para que vuelvas a comportarte como una mujer. Pero la cuestión es que Oscar decide ponerse el traje y ser protectora del reino. Tiene su primera misión para proteger a María Antonieta, que será trasladada por el río Rin que pasa por ambos países. Como la historia lo indica, María Antonieta es obligada a casarse con el príncipe Luis Augusto para asentar una alianza entre Austria y Francia. Nos muestran un flashback de ella como una niña juguetona y alegre. Además de mostrarnos a la reina Teresa, archiduquesa de Austria, un poco angustiada porque algo se intuye que saldrá mal. Sin embargo, como es lo mejor para el reino, entrega a María Antonieta a la corona francesa. ¡Qué gracia! ¡Tiene porta de reina! ¡Mira madre! ¿Verdad que lucho muy hermosa? María, posees muchas virtudes, pero sin embargo, eres caprichosa y no piensas antes de hablar. En el manga, María no se quiere ir y hace un planteo diciendo que le gustaría elegir con quién casarse, de quién enamorarse. Pero terminan convenciéndola de que es lo mejor para ambos países. Oscar está atenta a que pueda pasar algo y hay miradas sospechosas en la gente. Todo está dispuesto, príncipe de Orleans. Saben que no deben pronunciar mi nombre. Técnicamente no dijo su nombre, pero bueno. La cuestión es que ya muy temprano aparece el príncipe de Orleans, o Felipe I de Orleans. Él, aunque no es hijo directo del rey, tiene sangre de la realeza y quiere ocupar el trono. Además, él tiene muchísimo poder, ya está casado y siente que tiene toda la experiencia y méritos para poder merecer la corona. El problema es que Luis Augusto, aunque es muy chico e inexperto para ser rey, es el heredero más directo. Por lo que el duque de Orleans constantemente está tratando de impedir el casamiento entre Luis Augusto y María Antonieta. Este personaje además es muy importante en la historia de la Revolución Francesa y sutilmente nos muestran su maldad. Nos muestran el despojo, la entrega de la reina, de forma inhumana. Ella tiene que ir a Francia totalmente renovada, sin sus ropas y sin nada austríaco. Pero lo que más me llama la atención es que los traductores flashean español-castellano de la Edad Media para representar a los nobles franceses. El tema es que María no se acostumbra tan fácil al idioma, algo de lo que hacen hincapié en el manga y no en el anime. Ella dilata la trama y como nos cuenta Girodel… Oscar se da cuenta del plan de cambiar a María por otra persona. Ella, juguetona, se escapa por el bosque y es emboscada por los hombres del príncipe de Orleans. Oscar la rescata y María queda impactada por su habilidad. Oscar reparte leña diestra y siniestra y la rescata. Ve al príncipe de Orleans, pero se escapa. Están por coronar a la princesa falsa, pero Oscar les lleva a la verdadera y la gente reacciona. Aguardad, majestad. No es la princesa María Antonieta. ¿Cómo sabían que era la reina? Persiguen a la impostora y… la mata ni más ni menos que el príncipe de Orleans. ¿Qué os impulsó a matarlo? Su ofensa a la familia real exigía su muerte. El rey le presenta a su nieto, el heredero de la corona, y… María no parece muy feliz. ¿Con este hombre deberé de esposarme? Nos presentan a Luis Augusto, como un tímido y desinteresado príncipe, al menos en la historia de Lady Oscar. A María le comunican que su protector es una mujer, y ella con la palabra se desilusiona… ¿Qué? ¿Es una mujer? ¡Qué desilusión! Pero su cara… no dice lo mismo. En el casamiento, María mancha el acta de matrimonio, y la gente se sorprende demasiado. Las señores de la corte están medio obsesionadas con Oscar. Siempre tan reservada. Me simpatiza tanto. Si fuera hombre no la dejaría un minuto en paz. Pero acá lo importante es cuando Noaí, Noale o Noyu, a quienes no presentan porque, bueno, tiene un nombre muy raro, y que irá variando conforme pase la serie, pero que es la asistente personal de María. Le dice que es la más importante, y si no le dirige la palabra a alguien en la corte, esa persona no puede hablar. Todos los miembros de la corte ansían que yo les dirija la palabra. ¡Soy una dama muy importante! María queda fascinada con esa idea. La hace sentir súper mega poderosa. Si ella no habla primero, la persona nunca le puede dirigir la palabra. Esto, sumado a la sorpresa de la corte cuando asiste a su primera aparición en Versalles, hace que María se le suba el ego y se proclama reina de Versalles. ¡Qué emoción! Seré la reina del palacio de Versalles, de Francia y de Europa. La importancia de este baile viene cuando se ve por primera vez con Madame Duvarris. ¿Por qué me verá así? Demuestra una enorme falta de cultura. Oscar le informa quién es, y a María no le gusta demasiado. Pero se comporta como si fuera la reina. No entiendo por qué la halagan en esa forma. Y la cosa no termina ahí, ya que las tías, hijas del rey, van a meter ficha, echar leña al fuego, o chismorrear en contra de Duvarris. Ya que ella es la amante del rey, y eso no les agrada mucho, ya que le da mucho poder e influencia. ¿La amiga de su majestad? Exactamente, sus antecedentes son terribles. Es una mujer que aceptaba pasear con los hombres por dinero. Claro, pasear. Y, María, hace una declaración polémica, hablando de las mujeres que pasean con hombres. A ese tipo de mujeres mi madre las azotaba y las enviaba a un reformatorio. Mira, María, no me hagas hablar de tu madre. Si vamos al caso, te vendió al rey. Por lo menos Duvarris está con el rey por su propia decisión. Ha nombrado a ministros que carecen de experiencia. Vive rodeada de lujos y frivolidades. Qué loco, ¿no? Me imagino que María no hará ninguna de esas cosas. Las tías siguen creando una imagen horrible de la condesa e incentivando el odio de María. Eso le permite comportarse como si fuera la reina. Supongo que eso no le agrada a su Alteza. Duvarris, por su parte, no se toma bien que no le hayan dirigido la palabra. El rey, mucho, no le importa. Dime, ¿qué te ha parecido la presentación de María Antonieta? En un momento, Oscar rechaza una invitación de María y André le pregunta por qué, ya que puede asegurarse un futuro. Por lo que Oscar empieza a tener pensamientos adelantados a la revolución. Una invitación de María Antonieta podría significar un futuro seguro. ¡Hombre, piensas igual que los nobles tradicionalistas, ¿no es así? Esto es importante porque Oscar tendrá cada vez más pensamientos interesantes y revolucionarios. La guerra entre Duvarris contra María y las tías sigue. Señoras, escuchen lo que va a decir mi tía. ¿Qué les parece si disfrutamos de una comedia? ¡Ah, claro! Incluso María le hace un amague hablarle. ¡Buenos días, Lady Jules! André le pregunta a Oscar a quién va a apoyar, dado que las damas de la corte e incluso los nobles están interesados por esta guerra. Oscar, ¿tú a quién piensas apoyar? Las damas de la corte han hecho diversas apuestas. No apoyaré a ninguna. Ya veremos quién resulta triunfadora en la batalla de las damas. Pero Duvarrí quiere tener a Oscar de su lado y ganarse su confianza, por lo que establece una alianza junto con el duque de Orleans en contra de María Antonieta. Ambos quieren seguir teniendo poder y ninguno es beneficiado si María Antonieta y Luis Augusto terminan en el trono, por lo que juntos idean un plan. Ellos nombran a la madre de Oscar como dama de compañía de Duvarrí para que parezca que tiene su apoyo. ¿Qué? ¿Mi madre va a convertirse en dama de compañía de Madame Duvarrí? Y María Antonieta, que tiene más poder, piensa en cómo responder a ese desafío. Yo lo entendí perfectamente. Madre de Oscar esté a mi servicio como dama de honor. Y Oscar no se lo toma bien. Lo hace con la intención de que yo la apoye. Nunca, no quiero que mi madre se involucre en una batalla entre dos damas tan vanidosas. No hay ninguna razón para que te preocupes por mí. Puedes elegir el partido que más te convenga. Más tarde, mientras practica con André, la hace recapacitar un poco. Admítela, después decide qué camino tomar sin que por ello angusties a tu madre. María Antonieta, para ganar esta batalla contra Duvarrí, nombra a la madre de Oscar como dama, haciendo que parezca que la familia de Oscar apoya a la princesa. Por su parte, la madre de María Antonieta, María Teresa, que tiene poderes de adivinación, sabe que algo anda mal y manda al conde Merci, su ayudante, a ver qué onda. María Antonieta es demasiado joven. Me preocupa que sea impetuosa y se deje llevar por los halagos. ¿Te traes la encomienda de mostrar el mejor camino? Vos sabéis que solo contigo cuenta. En la corte, María distingue a Merci, quien rápidamente ve este problema. Su Alteza Real, la princesa María Antonieta, nos ha dignado dirigir la palabra a la condesa Duvarrí. La princesa María Antonieta ganará. Pues yo he puesto 5.000 monedas de oro en favor de la condesa. Y se pone un poco fatalista. Qué terrible. Su majestad podría disgustarse gravemente con la esposa de su nieto. Mientras tanto, el rey está así. Majestad, por favor, es preciso que me ayudéis. Esa horrible chiquilla. Volvéis con lo mismo. Duvarrí está sacada, pero insiste, insiste. Y el rey reacciona cuando nota que su autoridad está en riesgo. Esa chiquilla está ofendiendo al soberano de Francia. Ofenderme a mí. La cuestión es que María Teresa se entera de todo y decide intervenir en el conflicto. Sería muy peligroso que desobedeciera los deseos del rey de Francia. Y Mercy habla con María Antonieta. Basta, basta. Lo he entendido muy bien. El baile de esta noche será la ocasión propicia. Ya le he dicho que lo haré. La gente está muy expectante por todo esto y se jaipean. Tal vez la princesa María Antonieta se digne de dirigirle la palabra. Estamos a punto de presenciar el evento más importante en toda la historia del Palacio de Versailles. Caminan y caminan. María reflexiona y... ¡Ah! ¡Qué unirse acción! ¡Pero con el rey! El príncipe de Orleans nuevamente se junta con Dubarrí y juntos traman otro maléfico plan. Mandan a una sirvienta a los aposentos de la madre de Oscar. Su Alteza desea que le lleve una botella de vino a la Condesa Dubarrí. Así es. ¿Qué? ¿Una orden del rey? La princesa tiene más de 178 sirvientas a su disposición. André y Oscar sospechan que algo raro pasa y van corriendo. Sí, le llevo una botella de vino por órdenes de la princesa María Antonieta. ¡Es una trampa! Y el malvado plan se concreta. La madre va, le da el vino y resulta que... ¿Por qué no te acercas y brindas conmigo? ¿Yo? Pero si soy una humilde sirvienta. Os lo agradezco, señora. Sí, la sirvienta muere. Y la trampa es un éxito. Pero no se preocupen, porque Oscar se da cuenta al toque. Jamás lograréis destruirnos con vuestras sucias argucias Condesa Dubarrí. No voy a comentar lo sucedido, no os preocupéis, pero jamás lo podré olvidar. Más tarde, vemos cómo se sigue desarrollando el duelo entre María y Dubarrí, que tiene unos planos increíbles en el anime, sumando un dramatismo a una escena donde simplemente se están mirando. Dubarrí recurre a la lástima y un poco a la lógica. Esta niña malcriada desobedeció las órdenes que le envió su madre, las que recibió de su majestad, y eso es una afrenta gravísima. No contenta con eso, el príncipe de Orleans le dice que... Si el príncipe llegara a convertirse en rey, la jovencita a quien usted tanto odia y aborrece, se convertiría en reina de Francia. Y se ponen de acuerdo con un plan. Si el heredero del trono muriera, la princesa María Antonieta tendría que regresar a su país. Aprovechando la ocasión, a nadie le extrañaría si por un lamentable accidente, si su arma se disparara accidentalmente, ocasionándole la muerte. Más tarde, el príncipe sigue con sus maldades. La pólvora explotará en cuanto alguien ofrime el gatillo, y quien se encuentre cerca habrá de morir en el acto. Te felicito. Es justo que recibas un premio. Van a cazar, y el príncipe, como es un poco torpe... Alteza, ahí está la zorra. Una zorra, ¿eh? Se le cae el arma y explota lejos. El rey cita a Marcy para decirle que haga entrar en razón a María, y le hable de una buena vez a Dubarrí. Y él le hace caso, aunque no es un buen actor. Madame Dubarrí, vuestra gentileza y bondad me han conmovido. Mercy le cuenta a María su charla con el rey, pero a ella solo le importa lo que opine Oscar. Oscar, ¿tú qué piensas al respecto? Estoy de acuerdo con la opinión del conde Mercy. La alianza que ha permitido que haya paz y tranquilidad entre Francia y Austria se vendría abajo. Y María se hace rogar. Nuevamente están cara a cara, pero la tía de Laida... Verata, Alteza Real. La tía de Laida, la tía del príncipe. ¡Oh, de Laida! ¡Oh, de Laida! Se la lleva de prepo. Dubarrí se enoja muchísimo en una escena digna de ver. Pasan unos días y María quiere hacerle caso a su madre. Y nuevamente, la gente se pone expectante. ¡Feliz año nuevo! ¿Cuántas personas se han reunido en Versalles? Dubarrí gana y no puede ocultar su maléfica felicidad. El tiempo pasa y María quiere visitar París. Hace tres años que contraje matrimonio y aún no ha tenido oportunidad de visitar París. ¿No les parece absurdo? Pero la corte está preocupada. Tenéis razón. Si algo llegara a sucederle a la princesa, un accidente sería espantoso. Y el duque de Orleans ya está planeando cosas. Los guardias imperiales que están bajo mis órdenes protegerán al príncipe y a la princesa. Aunque Oscar, siempre atenta, nota que hay algo raro en el príncipe, al cual vemos más tarde planeando cosas sospechosas. Si la reputación del príncipe, la princesa y la intrometida de Oscar sufriesen algún tropiezo. Finalmente, el rey da el visto bueno para ir a París y María está súper contenta. Sin embargo, no todos son lujos. Nos presentan una nueva perspectiva y nuevos personajes. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Rápido! ¡Alguien, deténganlo! Sí, deténganlo, deténganlo, deténganlo. Ahora es cuando conocemos a Jen y Rosalie, que viven con su madre. Tienen un diálogo por demás explicativo de que son de familia real, pero por la muerte de su padre, quedaron en la calle. Si mi padre no hubiera muerto, ahora estaríamos viviendo en el palacio de Versalles. ¿Acaso vas a negarlo? Lo que dices es una locura. Jen tiene un soliloquio intenso de su situación y... ¿Ropas desgarradas, zapatos rotos, viviendo en una casa que parece un basurero? Nuestras familias son muy ricas y la tuya es pobre. ¡En una ciudad repleta de mendigos y gente sucia! ¡Esto es insoportable! ¡Mamá! La madre le dice que se ponga a laburar, de lo que sea, y nos muestran la dinámica de esta familia con Rosalie conteniendo y ayudando a su madre y Jen o Jenny más preocupada en los lujos que no tuvo que en otra cosa. Y acá vemos un sospechoso y llamativo favoritismo por Rosalie. También nos presentan al sospechoso y malvado conde Germain. Él es cercano al duque de Orleans y también hace... cosas malas. ¡Tened misericordia de esta pobre huérfana descendiente de la casa de Valor! ¡Apórtate de mí! Los príncipes realizan su primer recorrido en París y todos están expectantes. Girodel, Oscar y en especial André descubren el plan de Germain y Oscar deshace los planes en una persecución llena de acción donde pelean y pelean y Oscar gana, pero... ¡Igirió una sustancia venenosa! Ese día, después de que todo sale bien, Jen utiliza su truco para parar un carruaje y ganarse una limosna. Pero la señora Bulebí reconoce a la familia Balua, que llaman Balua en el anime, y no puede soportar que alguien con esa descendencia esté en la calle. Es mi oportunidad. Mis sueños serán realidad. Al fin tendré todo lo que merezco. Todo. Los días pasan y María está un poco aburrida porque Luis no le presta nada de atención y encima tiene muchas obligaciones. María se pone en modo traviesa cuando le insinúan que hay una fiesta de disfraces. Ella está bailando, aunque parece que estuvieran patinando, y los cumplidos son raros. Estoy pensando en raptaros esta noche. Hasta que ve a Axel y queda enamorada. Axel la aborda, le saca la máscara a la fuerza y queda encantado. Pero Oscar interrumpe la situación. Decidme cuál es vuestro nombre, vuestra ocupación, vuestro título. Soy Hans Axel von Fersen, ciudadano sueco. Mi título es de conde. En el manga Axel es mucho más turbio, ya que es él quien le dice que se saque la máscara o tendrá que secuestrarla y sus abordajes son más violentos. Por eso no es tan rara la intervención de Oscar y la amenaza. Más tarde Axel se empieza a mostrar en la corte y Oscar presiente que puede pasar algo malo. Cuestión que María quiere montar a caballo, pero no ahí le dice que no y al final su esposo le dice que sí, porque quiere complacerla. Y bueno, María está ahí contenta que por fin va a montar a caballo. Pero el caballo sale disparado con André enganchado a las riendas. Oscar va a rescatarlos en una larga persecución a caballo que termina con ella tirándose para salvarla. Alteza, os lo suplico, despertad. Ambas quedan malheridas, pero lo importante es que el rey manda preso a André, responsabilizándolo por todo. En el manga, André es literalmente el responsable por haberle pegado al caballo por accidente. El rey lo sentencia a muerte, pero aparece Oscar. Aquellos que presenciaron lo sucedido, pudo ser un descuido, pero la pena de muerte es excesiva. Debo protegerlo como miembro de la casa de los Yeryeis. El castigo que habéis ordenado para él, seré yo quien lo reciba, porque yo soy su amo. Y después se suma Axel. Y después María. Por favor, majestad, os suplico que no culpéis a nadie. Oscar, fercen. No debéis temer. Nuestro soberano es bondadoso con sus súbditos. El rey reconsidera su decisión y Oscar le agradece a Axel telepáticamente. Fercen, quisiera expresaros un agradecimiento más profundo. Jamás olvidaré vuestra bondad. Pero Oscar se descompensa porque quedó herida del rescate y cuando viene el doctor, pasa esto. Sería tan amable de quitarle la ropa. Sí, enseguida. El conde Fercen y tú deben abandonar la habitación. Sí, enseguida. No es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos. Parece ser que a Axel no le había quedado claro que Oscar es mujer y el diálogo entre André y Axel es todavía más extraño. Es mujer. Nunca lo hubiera imaginado. No, Oscar es un hombre. Debéis creerlo. Fue educado como un hombre y como tal ha vivido y así vivirá. Y Axel sigue con sus pensamientos raros. Oscar se recupera después de un drama largo y le hace un chistecito a André. Es el único que ha podido escapar a la pena de muerte después de haber causado daño a un miembro de la familia real. Él jura dar su vida por Oscar y hay que decir que André, más allá de sus diálogos perturbadores, se admira y respeta mucho a Oscar. Y con esta emoción, diálogos perturbadores y conflictos de la realeza, damos por finalizado este primer resumen, no sin antes decirles que se vienen muchas escenas turbias, con plots y muertes que desencadenarán una matanza. Lady Oscar es una serie revolucionaria, más teniendo en cuenta que salió en los 70, ya que pone el foco en los acontecimientos de la corte francesa en las mujeres. El duelo de María y Dubarrí es intenso e interesante, pudiendo tener repercusiones fatales. Además de que está muy bien animado, mostrando la tensión entre estas dos mujeres y que, dentro de su vida restringida, pudieron hacerse valer y ser clave dentro de la monarquía y este grupo de nobles que controlan la nación. Por otro lado, el tratamiento de Oscar, si bien refleja constantemente la visión sexista de los personajes, los deja expuestos. Es decir, Oscar es igual o mejor que los hombres que se dedican a la guardia, tanto física como mentalmente. André, Axel y Girodel admiran a Oscar no solo por su fuerza, sino por sus deducciones, estrategias y valores. Mostrando que las mujeres son tan capaces como los hombres, solo que en el siglo XVIII las crianzas eran totalmente diferentes, además de que las leyes y las sociedades eran totalmente machistas, usando a las mujeres como moneda de cambio para ofrecer en matrimonio o sellar alianzas, como es el caso de María. Más tarde, vemos como Oscar, indagando los pensamientos de igualdad, fraternidad y libertad, encuentra no solo el razonamiento de la igualdad entre géneros, sino también entre clases sociales. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Antes, queremos resaltar algunas de las diferencias entre manga y anime. Empecemos con las diferencias. Muchas son explícitas, mientras que otras son más conceptuales. El duelo con Girodel no pasa, ya que para Oscar es un deber servir a Francia. Desde chica es un honor para ella poder servirle a su familia y en especial a su padre, el general. De hecho, en los primeros capítulos del manga nos presentan a Oscar con una cierta arrogancia por su crianza y distinción. Girodel aparece muy poco en el manga, mientras que en el anime es la excusa junto con André para impulsar la trama o justificar el relleno, siendo que ellos siempre son partícipes de estos capítulos. El padre de Oscar y André no son violentos con Oscar, o por lo menos no tanto como en el anime. Y las diferencias entre el señor Charges y André vendrán mucho tiempo después. Recordemos que André es un súbdito de la familia y no debería tener tanta importancia o decisión propia. En el manga, María Antonieta es importante desde el primer momento. De hecho, los primeros capítulos están totalmente enfocados a ella, contándonos su infancia y sus pensamientos más profundos. Además de su relación con todos los personajes. Aunque en comparación, se cuenta prácticamente la misma historia. Pero una de las diferencias más significativas del anime es la presencia del príncipe de Orleans. Ya desde el principio, el duque tiene una incidencia en la trama y en las distintas decisiones de Dubarris. Cuando en el manga, prácticamente no aparece. Solo se nombra mucho más tarde como parte de un complot contra el rey. La nana, entre manga y anime, tiene alturas muy diferentes. En el manga, por un tiempo, el rey Luis XV se enoja directamente con María Antonieta por el tema de Dubarris. Y disuelve la alianza por no hacerle caso. Pero no dura mucho tiempo este enojo. En el anime hay un grupo de apostadores que siempre están apostando por cualquier cosa. Algo que en el manga no pasa. No apuesto 5.000 a que se cae del caballo. Pues yo apuesto 5.000 monedas de oro en favor de la condesa. Y, terminando la sección, una diferencia grande es con María Teresa. En el anime, la presenta muy fría, siendo brutalmente honesta con su hija y haciéndola muy insensible. Cuando en el manga, ella piensa constantemente en María Antonieta, siendo su hija favorita. Veremos varios capítulos donde Teresa está triste pensando en el futuro de su hija y en la cruel corte francesa. Habiendo repasado las diferencias, vamos a terminar el video con las escenas sacadas de contexto. No sin antes hacer un repaso del contexto histórico. Para contar esta historia, hay algunos detalles pequeños que queremos señalar. Y así podemos aprender todos juntos en esta escuela llamada Rayo Confuso. Así que siéntanse y aprendan. Francia, en esta época, era una monarquía absoluta. Todo dependía del rey, más allá de algunas excepciones o decisiones que podían ser tomadas por una asamblea llamada Estados Generales. Aunque la última vez que se convocó fue en 1614. Recordemos que estamos en 1770 aproximadamente. Francia, al igual que varios países importantes, era feudal. Cada reino tenía un feudalismo distinto, pero en Francia el rey estaba por encima de todo. Poseía tierras, porque eran nobles, y recibían el dinero de los impuestos para administrarlos como querían. O sea, mal. Le seguía el primer estado, la iglesia, que recibía el diezmo de todos los campesinos, no pagaba impuestos, y además era el único que podía legalizar y cobrar casamientos, nacimientos y muertes. Seguido a esto estaba el segundo estado, los nobles, dueños de las tierras. Recibían un tributo o el excedente de lo que trabajaban sus campesinos, que básicamente y sin eufemismo eran sus esclavos. Estos trabajadores solo podían venderles a ellos y trabajar su tierra. Los nobles no pagaban impuestos tampoco. Si bien parecía que están por detrás, el segundo estado podía ir a la punta de la pirámide por casamientos y arreglos reales. Como es el caso del duque de Orleans, que es descendiente de la familia real y con la cantidad de títulos y tierras que tenía, podía tranquilamente reclamar el trono. Todos estos representan solo el 3% de la población. El resto era el tercer estado, lo que más tarde se convertiría en burguesía. Es decir, profesionales, banqueros, médicos y además artesanos y campesinos. O, en palabras quizás más crudas, esclavos de nobles. Este 97% pagaba impuestos y no tenía protecciones ni ayudas del estado, ni decisión política. Por otra parte, queríamos aclarar que María Teresa, madre de María Antonieta, es soberana de Austria, Hungría, Bohemia y Croacia. Además de la primera y única mujer que gobernó Ansburgo, así como emperatriz, consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Básicamente una mujer con una cantidad enorme de títulos, que utilizó para dedicarse a la política y tomar decisiones súper importantes para su reino. Sus hijos tendrían la responsabilidad de hacer valer todos esos títulos, gobernando o cazándose en arreglos convenientes para su imperio, como es el caso de María Antonieta. En el que los imperios de Francia y Austria se aprovecharon, ya que quieren dejar de pelear por el poder de Europa y buscar una forma pacífica de seguir. Aunque en realidad es porque pelearse no beneficia a ninguno, ya que Gran Bretaña, si bien había perdido mucho territorio en la Guerra de los Cien Años contra Francia y la Independencia de Estados Unidos, es Francia quien está con las deudas por los nuevos territorios y por el apoyo a su aliado estadounidense. Es por eso que tanto en el anime como en el manga la gente se percibe como optimista, pero están súper endeudados. Además de que la corte seguía derrochando y no buscando soluciones políticas reales, ya que seguía siendo una monarquía absoluta. Al contrario de Gran Bretaña, que tenía una monarquía parlamentaria y se vería beneficiada por la revolución industrial y el crecimiento de la burguesía. Algo casi imposible en Francia, ya que el poder está demasiado concentrado en los nobles y en el clero. ¡Fin de las clases! ¡Pueden irse! Y ahora sí, los dejamos con las escenas sacadas de contexto. Estamos súper contentos porque estamos por llegar a los 100.000 suscriptores. De verdad, gracias a todos los que se suscribieron, les dan a like, comparten y comentan siempre. ¡Cállate, André! Muchas gracias por su apoyo. ¡Hasta el próximo video! ¿Con este hombre deberé de esposarme? A ese tipo de mujeres mi madre las azotaba y las enviaba a un reformatorio. Ah, sí. Sigue golpeándome. Pablo, tan fuerte como fuera. ¿Vos sois la princesa María Antonieta? ¿Quién sois vos? ¡¿Qué obedecerás?! ¡Porque soy tu padre! Estoy pensando en raptarse en la noche. Sería tan amable de quitarle la ropa. ¡Incensata! Quiero que sepas que el amo me tenía atenciones. Estoy tan emocionada al pensar que podré ver al príncipe y a la princesa María Antonieta. ¡Esto es insoportable! ¡Mamá! ¡Tenid misericordia de esta pobre mujer! ¡Súntate de mí! Tienes una figura muy delicada. Pero qué gran persona. Jamás había visto tan furioso a este horrible género. ¡Basta, abuela! Ya no bebas más. Deja la dieta. Su maldad es enorme. No es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos. ¡Cállate, André! ¡Mamá! Sería tan amable de quitarle la ropa. ¡¿Qué obedecerás?! ¡Porque soy tu padre! No es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos.